Hola, ¿qué tal amigos y amigas televidentes? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Mi Negocito en esta tercera temporada de su segunda edición por parte del Ministerio de Economía Familiar, donde estaremos conversando con especialistas y productores, apicultores, por supuesto, donde estaremos abordando temas importantes, temas relevantes sobre la agregación de valor de este producto, la metodología y herramientas que usan muchos productores en nuestro país. Es por ello que les invitamos a que se queden con nosotros durante esta media hora de información, pero antes queremos dejarles en pantalla nuestro segmento desde el campo, donde estaremos conversando con la compañera Jorlin Aguilar, quien estará conversando la parte metodológica de este proceso en el rubro de la miel. En nuestro segmento desde el campo estaremos conversando con la compañera Jorlin Aguilar, quien es apicultora de materia y por supuesto estaremos conversando de cara al proceso del producto de la miel. Qué importante saber sobre todo los métodos y herramientas. Un gusto que esté con nosotros, compañera. Me gustaría que abordara este proceso de la producción de miel. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. Bueno, primero hay que instalar un apiario, ¿verdad? Para comenzar la producción de miel tenemos que instalar un apiario, ver que la zona de nuestro territorio donde lo vamos a hacer llene los requisitos para tener un ambiente óptimo para las colmenas. Debe ser un área no tan ventilada, no excesivamente ventilada y un poco baja para evitar las corrientes altas de aire, cerca de una fuente de agua limpia y fresca y con una floración buena para que las abejas puedan ir a extraer su néctar y así hacer los panales de miel. Lo que hemos tratado nosotros de hacer al incorporarlo a nuestra área productiva es diversificarnos. Por ejemplo, tenemos en esta área la principal producción es de limón taití, o sea es el rubro de cítricos con limón taití y la parte apícola ha venido a acoplarse de una manera muy eficiente para ambos cultivos porque ayuda a la polinización de las flores y esto evita que se caiga sin ser frecundada y entonces podemos producir mayor cantidad de frutos, de limones. La idea es diversificar el área productiva que considero que es el reto de esta nueva estrategia que estamos tratando de desarrollar apoyando la misión de nuestro gobierno que es de luchar contra la pobreza y la pobreza extrema. Para ello considero clave la diversificación para que tengamos ingresos diversos de uno u otro rubro. Por ejemplo, el año pasado fue un año clave en cuanto a conocimiento. Fue un año que la producción disminuyó a nivel de Centroamérica, me atrevería a decir que a nivel de Latinoamérica la disminución fue evidente en la producción porque esto obedece al cambio climático. Es algo que nosotros como productores no lo podemos parar, pero sí podemos ir tomando acciones cada quien para disminuir el impacto y también esto nos ha creado mucha información que nos sirve para ser resilientes a cualquier tipo de cambio. El asunto es de que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y así decidimos emprender y ahora vamos a prosperar y seguir creciendo en nuestro rubro. Muchas gracias compañera por brindar esta información, sobre todo en el estudio del campo. Sabemos que igual muchos amigos televidentes quieren, por supuesto, producir la miel y qué mejor que tomar esos tips o manejos por parte de usted compañera que tiene ya la experiencia de cinco años más o menos iniesto. Así que le agradezco mucho y usted, amigo televidente, sigue en sintonía del programa Mi Negocito porque tenemos más información para ustedes. Seguimos con más de nuestro programa Mi Negocito y qué mejor que brindar toda la información de cara al rubro de la miel y por supuesto a la transformación y la formación que brinda el Ministerio de Economía Familiar a la población nicaragüense. Para ello está con nosotros el compañero Francisco por parte de la Dirección General de Agricultura Familiar. Un gusto que estés con nosotros, compañero. Me gustaría que abordáramos la formación que ustedes brindan a estos productores. Muchísimas gracias por la invitación, Kaylin. Sí, así es. Efectivamente, el Ministerio de Economía Familiar, a través del mandato del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, estamos de cara al acompañamiento y fortalecimiento de capacidades y habilidades técnicas de los protagonistas apicultores. Nosotros como Dirección de Agricultura Familiar acompañamos en todo el proceso de las labores apícolas. Dentro de la apicultura hay un sinnúmero de labores o de procesos para lograr la producción de la miel, pero además de la producción de miel tenemos lo que es propóleo, jalea real, cera. Entonces, para lograr producir esos productos de la colmena o de un apiario, entonces es importante realizar un buen manejo de todo caso de las abejas, que son un ser vivo, es un animal, y por ende para que sea altamente productivo tenemos que prestarle las condiciones necesarias para que ella produzca lo que es la miel. Tenemos que estar claros de que en Nicaragua lo que es la apicultura está destinada a lo que es la parte del corredor seco de Nicaragua, que es la región Pacífico y la región central. Ahí se concentra la producción de miel en Nicaragua y ahí es donde están interesados los pequeños productores a emprender en este rubro. Entonces, ahí es donde entra el Ministerio de Economía y Femina, a través de la dirección del MEFCA, al acompañamiento. Por ejemplo, si un pequeño productor está interesado en implementar o emprender en este rubro, entonces estamos lo que es el acompañamiento en la instalación del apiario. Entonces, es importante que el lugar donde vaya a instalar el apiario del pequeño productor preste las condiciones, que haga agua, que haga árboles para la flora. También otra parte que se le capacita al productor es en la técnica de la crianza de reina. Si la colmena no tiene una reina joven y sana, lamentablemente la producción de miel va a ser baja. Otra parte está lo que es las plagas y enfermedades. ¿Qué pasa? Si ya no están sanas, no están fuertes, no están bien alimentadas o nutridas, es más fácil que sean atacadas por las plagas y enfermedades. Otra parte que hay que tomar en cuenta es la parte del asocio que podemos hacer la apicultura. Ya mencionaba la compañera que tiene asociado a lo que es cítrico. Esto es importante porque además de garantizarle flores, lo que genera la alimentación a las abejas, también esta aporta a la parte de que haya mayor producción en la parte de los cultivos. Entonces, es importante que el pequeño productor o apicultor conozca todas estas actividades que se realizan y que ésta sea rentable. Al final lo que queremos es que la apicultura o el apiario donde está instalado o el pequeño productor tiene que sea rentable y le genere lo que son la economía familiar, lo que queremos buscando, ¿verdad? Para la reducción de la pobreza, que es parte del plan de nuestro gobierno, reducir la pobreza. Gracias compañero por brindar la información exacta a nuestros amigos televidentes. Usted, amigo televidente, si tiene la idea de producir bajo el rubro de miel, acérquese a la delegación más cercana de nuestro territorio, ¿verdad? Contamos con 19 delegaciones muy importantes para que usted, familia nicaragüense, llegue y por supuesto pregunte de cómo usted puede ser parte del Ministerio de Economía Familiar, sobre todo apoyando a la economía local. Seguimos en nuestro programa Mi Negocieto y en nuestro segmento Dale Forma a Tu Idea. Estaremos conversando con el compañero Marlon Gutiérrez por parte de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad. Estaremos conversando sobre las distintas actividades que realiza el Ministerio de Economía Familiar gracias a nuestro buen gobierno de Reconciliación Unidad Nacional, sobre todo para el apoyo de la dinamización de la economía local de nuestro país. Un gusto que estés con nosotros compañeros. Me gustaría, antes de entrar en lleno a nuestra entrevista, hablar sobre el proceso de formación de cara a estos productores en el rubro de la miel. Claro que sí. Nosotros como Dirección General de Agregación de Valor estamos comprometidos con nuestros protagonistas, brindándoles capacitaciones continuas y fortaleciendo sus competencias en el rubro de la miel. Desde las 19 delegaciones que estamos en todo el territorio nacional, nosotros nos enfocamos en que ellos adquieran las competencias necesarias para que transformen su producción. No solamente que produzcan miel líquida, miel fluida. Existen otras presentaciones, existen otros productos que ellos pueden transformar y realmente garantizar que su apicultura sea rentable. Por ejemplo, en una colmena, en un apiario, nosotros tenemos que enfocarnos no solo en la miel. También tenemos que pensar en el polen, tenemos que pensar en el propóleo, en la jalea real y en la cera. A partir de estos productos y estos subproductos, nosotros podemos generar otras alternativas de producción, ¿verdad? A partir de estos subproductos que mencioné anteriormente, nosotros podemos hacer cuatro perfiles para producir. Por ejemplo, el área de gastronomía, podemos generar aderezos para marinar carnes o para marinar ensaladas a partir de la miel con determinada especie. A partir del área de cosméticos, con la cera, podemos generar cremas hidratantes y otros subproductos como champú, acondicionadores. En el área de propóleo, podemos trabajar a nivel industrial con la elaboración de lacas, de barnices y de conservadores de madera. Y en el área de farmacéutica, a través de la generación de apitoxinas, podemos colaborar con generar productos que mejoren la calidad de vida de nuestras familias nicaragüenses. Nosotros tenemos la metodología de aprender haciendo. No solamente brindamos la teoría, también acompañamos a nuestro protagonista para la elaboración de los productos y los subproductos generados, ¿verdad? Para que nuestro protagonista, además de generar un producto nuevo, tenga alternativas de empaque, podemos ver el tema de la etiqueta y siempre el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura según la legislación nacional y pues tomando en consideración parámetros físico-químicos y microbiológicos de los productos generados, siempre para guardar la calidad y la inocuidad de sus productos, ¿verdad? Muchas gracias compañero por la información que nos ha brindado de cara a las actividades que realiza el Ministerio de Economía y Familiar. Estamos seguros que hay muchos amigos televidentes que quizás este año tienen alguna idea innovadora para poder emprender o producir desde el rubro de la miel y sabemos que estas actividades que realiza el Ministerio de Economía y Familiar son muy importantes para usted, familia nicaragüense. Es momento de irnos a una pausa comercial, pero ya regresamos. Estamos de regreso en su programa Mi Negocito y en nuestro segmento Adelante Emprendedor conoceremos una historia de éxito de un productor apícola, ya que a través del Ministerio de Economía y Familiar, gracias a nuestro buen gobierno de Reconciliación Unida Nacional, ha obtenido un mejor alcance de éxito a través de las diferentes capacitaciones o talleres. Siempre es importante agregar valor a cada uno de nuestros emprendimientos, ya que a través de ellos vienen las oportunidades o incluso una mejor rentabilidad. Un gusto que esté con nosotros compañero, me gustaría antes de entrar en lleno igual a nuestra entrevista, conversar sobre los tipos de valor que se pueden anexar en este caso en el rubro de la miel. Ok, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan. Mi nombre es Danilo Román Plata, soy apicultor, bueno, soy ingeniero agrónomo, pero desde hace algunos años para acá he estado trabajando también en el rubro apícola como apicultor. Los apicultores no solo producimos miel, debemos de enfocarnos directamente a diversificar el producto y la diversificación del producto apícola tiene que ver con esto, con la transformación. En mi caso, por ejemplo, yo me permití darme cuenta a través de que haciendo algunos análisis meramente económicos sobre los costos de producción y los costos de gastos de venta, solo producir miel y vender miel no es tan rentable para los apicultores. Los apicultores deben de dar un paso más y deben de diversificar su producto. En ese sentido, nosotros ahora estamos fraccionando la miel y vendemos miel fluida. En vez de vender miel a granel a los comercializadores, vendemos miel fluida y la fraccionamos. En dependencia de la solicitud del mercado, así vamos creando también el tipo de presentación. También utilizamos la miel como un producto intermedio para agregarle valor. Una vez que la fraccionamos, también podemos agregarle valor con otros productos, ya sean derivados de la colmena u otros productos naturales que se le puedan adicionar a la miel. ¿Qué es lo importante? Cuando yo regalo y yo doy a degustar mi producto, a su vez, esa persona que yo le regalé se convierte en un cliente mío. Porque cada vez que nosotros pongamos una cucharada de miel o una botella de miel en la casa de una familia, esa familia, si tiene aceptación por ese producto, esa familia nos va a ayudar a difundir la propaganda y nos va a ayudar a comercializar de alguna manera en mayor cantidad de volumen el producto que nosotros estamos ofreciendo. Así es, sobre todo apoyando a la economía local, que gracias a nuestro buen gobierno a través del Ministerio de Economía Familiar siempre está con los planes para desarrollar la parte económica de los ingresos de las familias nicaragüenses. Muchas gracias, compañeros, por compartir toda esta información. Sabemos que para nuestras familias nicaragüenses siempre es muy importante adquirir nuevos conocimientos y qué mejor que saber en qué momento dar agregación de valor a cada uno de estos productos para dar la rentabilidad a nuestro país, ya que gracias a nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional siempre está de cara a las actividades de nuestro país y sobre todo dinamizando la economía local. Usted, amigo televidente, no cambie de canal porque seguimos con más de nuestro programa Mi Negocito. Bien, amigos televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa Mi Negocito, esperando que toda la información haya sido de gran utilidad para ustedes, familias nicaragüenses. Por supuesto, les invitamos a que lleguen a los distintos espacios del Ministerio de Economía Familiar gracias a nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, siempre apoyando a la economía local de nuestro país.